Nos atraen las narraciones estrambóticas que nos sacan de nuestra rutina. Los periódicos tratan de convocar nuestra atención con hechos extraordinarios. Nuestra imaginación se siente desafiada con lo inusual. Las teorías conspirativas cumplen con todos los requisitos de las narraciones extraordinarias. Son el resultado de fenómenos cognitivos complejos y fascinantes y por eso vamos a analizarlos en este video. El 7% de los estadounidenses en una encuesta respondió que creía que la llegada a la luna fue una producción cinematográfica. En otra encuesta, el 37% de los estadounidenses respondió que todo el tema del cambio climático en realidad está destinado a perjudicar a los Estados Unidos. En una encuesta realizada en Buenos Aires, el 36% respondió que el gobierno de Estados Unidos estaba complotado en el ataque a las Torres Gemelas. Un 20% respondió que hay un poder secreto destinado a controlar autoritariamente el mundo. 4% respondió que el mundo está controlado por humanoides, por reptilianos. Un 6% cree que Bin Laden está vivo. Un 27% de republicanos y un 16% de demócratas creen que un ovni se estrelló en Roswell en 1947 y el gobierno lo oculta. En una encuesta realizada en Buenos Aires, un 4% de hombres y un 16% de mujeres dijeron que creen que la princesa Diana perdió la vida por un complot de la monarquía británica. En una encuesta realizada en Buenos Aires, acuerdan con la frase En Argentina hay políticos que buscan intencionalmente perjudicar a los pobres, 45% de hombres y 52% de mujeres. En otra encuesta, un 6% de hombres y un 14% de mujeres dijeron que el SIDA fue creado en un laboratorio. Un clásico, ¿no? Claramente existen conspiraciones reales. En los 70, Watergate fue una conspiración de Nixon, un presidente norteamericano que utilizó los servicios de inteligencia para espiar a sus oponentes. Digamos que a veces la paranoia es prudente. ¿Cómo podríamos definir a las teorías conspirativas? Son un intento de explicar la última causa de un evento como un complot de personas u organizaciones poderosas que trabajan juntas en secreto para obtener una meta siniestra y secreta. Pero el presupuesto conspirativo es innecesario cuando hay otras explicaciones más probables. Hay un principio muy útil del razonamiento que es el de la navaja de Oham o el principio de parsimonia que sostiene que dadas distintas explicaciones posibles para un fenómeno, la más sencilla es la más probable, lo que no niega que puedan existir complejas explicaciones para ciertos fenómenos, pero en general es más probable que la explicación más sencilla, menos estrambótica, sea la adecuada. En general refieren a la política o a poderes injustos que requieren de una explicación. En internet se multiplican, no están basadas en una evidencia sólida, sino en la detección de anomalías y en el llenado de huecos. Compiten con la visión oficial por un lado y por el otro lado con la visión de los expertos. Todos tenemos hasta cierto punto una predisposición a las teorías conspirativas, es una característica de nuestro cerebro. Y esto es así porque tendemos a buscar patrones, regularidades. ¿Quién tenía más posibilidades de sobrevivir? ¿El que veía un patrón de más o el que veía un patrón de menos? Identificar un ruido extraño como un peligro podía equivaler a no convertirse en el almuerzo para alguien. ¿Por qué son tan atractivas y populares? Hay cierta evidencia de que las personas que tienden a desconfiar del gobierno tienden a creer también más en las teorías conspirativas. También personas que tienen niveles bajos de confianza interpersonal, personas que ni siquiera confiar en sus amigos. En un experimento les mostraron imágenes con puntos distribuidos al azar. Quienes reconocían más patrones, más caras, más figuras, eran también quienes más tendían a creer en teorías conspirativas. Los trascendentalistas tienden a pensar que todo está interconectado y que todas las cosas tienden a ocurrir por una razón. Mientras que los empiristas tienden a pensar que el azar interactúa con las redes causales y que la creencia depende de la evidencia para cada cosa. El psicólogo Daniel Kahneman en su libro Pensar Despacio, Pensar Rápido sostuvo que solemos tener dos estilos de pensamiento. Uno es el intuitivo, que suele manejarse con cosas ya conocidas y es un tipo de pensamiento rápido, y el otro es el razonamiento, el que requiere pararse a pensar para decidir, para entender las cosas. En un estudio escribían las teorías conspirativas de una manera que fueran difíciles de leer, no imposibles, pero sí difíciles de leer. Y lo que observaron es que tendían a creer menos en teorías conspirativas que cuando las teorías estaban escritas de una manera legible. La hipótesis acá es que, como tenían que pararse a pensar y ver qué decían, tendían a ser más escépticos. Es decir, en este caso estaría operando el pensar lento, no intuitivo. Y creer en teorías conspirativas estaría más asociado al pensamiento intuitivo. Todo parecería indicar que cuando se detienen a pensar, creen menos en las teorías conspirativas. Las minorías perjudicadas también tendían a creer más en teorías conspirativas. Si alguien carece de poder, la teoría conspirativa podría hacerlo sentir más empoderado. En un estudio, los afroamericanos tendían a creer que la CIA plantaba crack en su barrio y que se creó el SIDA para deshacerse de los negros. A menudo las teorías conspirativas son populares entre aquellos que sienten que no tienen un control sobre su vida y aquellos que no encuentran un sentido a su vida. ¿Las teorías conspirativas los ayudan a empoderarse? No hay mucha evidencia de eso, más bien hay otras explicaciones más plausibles. En un experimento les preguntaban si creían que el mundo era justo y cuanto más injusto creían que era el mundo, más creían en teorías conspirativas. La idea subyacente es que malas cosas ocurren a buenas personas. Pero el efecto podría ir en ambas direcciones. Porque se cree que el mundo es injusto, se cree en teorías conspirativas. O porque se cree en teorías conspirativas, se tiende a pensar que el mundo es injusto. Uno de los sesgos de las distorsiones que podrían ayudar a creer en teorías conspirativas es el sesgo de proporcionalidad. Creer que a grandes eventos deberían corresponderles grandes causas. Por ejemplo, no podría ocurrir desde esta perspectiva que la pérdida de la vida de la princesa Diana tuviera como causa un accidente y no un gran complot. Tenía una forma de rechazar la banalidad del mal. Este concepto que usaba la filósofa Anna Arendt para hablar justamente del carácter nimio que muchas veces tiene el mal. Otro sesgo que podría explicar la creencia en las teorías conspirativas es el sesgo de confirmación. En un estudio tomaron a personas que creían en ciertas teorías conspirativas y a personas que no creían en ellas y les presentaban evidencias en contra y lejos de convencerse de lo contrario, tendían a afirmar más sus creencias previas. En otro experimento, a un grupo le dieron un texto a favor de una teoría conspirativa y a otro un texto en contra. Los que estaban a favor de la teoría conspirativa eran menos propensos a votar y a participar en política. Se denomina teoría de la mente a la propensión a identificar las motivaciones y las intenciones de los demás. La teoría conspirativa sería una suerte de exageración de esta capacidad. La psicóloga inglesa especialista en teorías conspirativas Karen Douglas hizo un estudio en el 2005 en el que observó que las personas que identificaban en una imagen de puntos, más imágenes vivas eran las que más tendían a creer en teorías conspirativas. Esto se relaciona con la teoría de la mente porque justamente la tendencia a ver caras, a ver expresiones, a ver intenciones. La teoría conspirativa por otra parte presupone que nada ocurre por azar, por accidente, todo es intencional. Y la teoría de la mente justamente lo que estudia son las motivaciones y las intenciones. Es nuestra capacidad de predecir por qué los demás se comportan como lo hacen y la capacidad de predecir su conducta también. En otro estudio se les pidió que pensaran en alguna situación en la que habían ayudado a alguien y a otro grupo se les pidió que pensaran en las vacaciones. Los que pensaron en las vacaciones eran más propensos a creer en teorías conspirativas. Cuando se recordaban a sí mismos como generosos, pareciera que tendían a creer menos en teorías conspirativas. ¿Cuáles podrían ser los beneficios de creer en teorías conspirativas? ¿Disminuir la desesperación, tal vez? ¿Generar lazos sociales, como los que creen en teorías conspirativas vinculadas con el derribamiento de las torres gemelas que se reúnen una vez por año en Nueva York en donde estaban emplazadas? ¿Y cuáles serían los perjuicios de creer en teorías conspirativas? Por ejemplo, no vacunarse, afectar la salud pública, afectar la confianza interpersonal. La pregunta del millón sería, ¿cómo darse cuenta que estamos ante una teoría conspirativa? Cuantas más características de las que voy a enumerar tenga una historia, más probable es que se trate de una teoría conspirativa. Podemos pensar si no estamos interconectando eventos muy distanciados entre sí que no están conectados causalmente. Cuando no hay evidencia que sostenga esas conexiones, salvo la misma teoría conspirativa, o cuando la evidencia pueda explicarse por azar, es probable que estemos ante una teoría conspirativa. Es más probable que estemos ante una teoría conspirativa si la conspiración es muy compleja, si requiere de un gran número de elementos, también si involucra a un sinnúmero de personas que deberían guardar un secreto, o si incluye una gran ambición de dominar el sistema político y económico, y sugiere la dominación del mundo, probablemente sea falsa. Es probable que estemos ante una teoría conspirativa si escala de pequeños eventos a grandes eventos que tienen menos probabilidad de ser ciertos, si asigna un gran significado a lo que probablemente sea aleatorio e insignificante, o si no se diferencian grados de probabilidad. Es probable que estemos ante una teoría conspirativa si el que la sugiere sospecha de todos los gobiernos y de todas las organizaciones privadas, o si se rechazan las explicaciones alternativas y la búsqueda de evidencia confirmatoria. Las teorías conspirativas son cosmovisiones y correlacionan con otras creencias en lo paranormal. Un estudio mostró que cuanto más creían las personas en Dios, más creían también en teorías conspirativas. Dicho esto, no negamos que las conspiraciones existan. Como en este cuadrito en el que ella le dice Ok, lo reconozco, tu teoría conspirativa era correcta. Pero hay que tener cuidado si alguien considera que es gracioso que se patine una persona por la calle porque tropezó con una cáscara de banana, y si eso nos pasa a nosotros, es porque alguien está complotando en contra nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!